¡Miren! ¡El tren de Coca-Cola! ¡Guau! ¡Está padrísimo! ¡Con el osito, las bucas! ¡Y tu reno! ¡Además son de colines! Con 10 corcholatas o 5 taparroscas más 4 pesos, te llevas un vagón. O más 2 pesos, 10 rieles. O más 12 pesos, la locomotora eléctrica. ¡Gracias, Santa! Y para mí, te portaste bien. Coca-Cola, una Navidad cargada de buenos deseos. Hoy es 13 de diciembre del 99. La verdad es que es una noche bastante fría. Hoy hay un grado de temperatura, así es que por favor, abríguense. ¿Sale? Yo regreso. ¿Sabes, papi? Quiero contarte algo, pero no te puedes anajar. Papá, hoy quiero hablarte. Me dijo preocupado, mi hijo más pequeño esta mañana. No quiero alarmarte, sé que mamá es muy buena. Por eso me da pena lo que te quiero decir. Sentí un ruido extraño, anoche en la sala, te busqué y no estabas en tu cama. Conteniendo el aliento, me acerqué despacito, y no sabes, papá. Lo que vi no fue un sueño, era real. Santa Claus, me dio un beso, no te voy a dar. Santa Claus, me dio un beso a mamá. Y ella muy feliz, hablándole de mí en el oído. No te rías, te juro que lo vi. Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz. Y casi tu ternura, tu cadena y tu cruz. Si no fuera por la barba, papi, me creía que eras tú. No, 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 no. Lo abrace y le dije, mi amor, no te preocupes, los tiempos que vivimos han cambiado. Los Santa Claus de ahora, no son como los de antes. ¿Por qué, papá? Ahora sabes, vienen más abusados. Y es que mamá es muy linda, y cuando se perfuma, es despiadadamente irresistible. Y Santa Claus seguro, pensó que era un ángel, si yo pienso por eso, por eso la besó. Y él insistía, no, papá, no, 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 no. Y no fue un sueño, era real, Santa Claus le dio un beso a mamá. Y ella muy feliz, hablándole de mí, en el oído. No te rías, fue duro que lo vi, tenía tu pelo, tu voz, tu nariz. No te rías, fue duro que lo vi, tenía tu pelo, tu alma. Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado. Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti Y en esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti Llega Navidad y yo sin ti En esta soledad, recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad No sé en qué diosito baja Cuando llega noche buena En una estrellita blanca A compartir con nosotros Ricos y pobres la cena Porque en la mesa del pobre Se queda hasta que amanece Dicen que a quitarnos pena Dicen que a quitarnos pena Cuando llega Navidad Por eso La Navidad de los pobres Es más linda que ninguna Porque Dios nos acompaña Bajo la luz de la luna Porque aunque no hay en la mesa Más que un pedazo de pan Sabemos que ha nacido Para llenarnos de pan Para llenarnos de pan Sabemos que siempre baja Cuando llega Navidad Navidad, Navidad, Navidad De grandes, de chicos, de negros y blancos De pobres y ricos De todos los hombres de buen corazón Que habitan el mundo Aleluya Aleluya Por eso yo que soy pobre Me siento afortunado Cuando llega Nochebuena Cuando llega Nochebuena Porque a Dios tengo a mi lado Porque aunque la casa es chica Porque aunque la casa es chica Las puertas las dice grandes Para que entre quien quiera Cuando llega Navidad Cuando llega Navidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad Qué bonita Navidad Navidad Navidad, Navidad De los pobres Qué bonita Navidad Navidad, Navidad, Navidad Aleluya Navidad Navidad, Navidad Qué bonita Navidad La Fefebra Navidad, Navidad De los pobres Gracias por ver el video.